Música Queridos hermanos, hoy quiero hablarles en esta mañana de un personaje del Antiguo Testamento, el Rey David. Ustedes cogen el libro de Samuel y el libro de Reyes y encuentran al Rey David. Era hijo de un señor llamado Gesé. El día que el profeta Samuel fue a buscar uno de los hijos de Gesé para ungirlo como rey, no encontró entre los hijos mayores al que era elegido de Dios. Y preguntó, ¿hay otro? Y Gesé le dijo, está el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. Cuando llegó, Samuel se dio cuenta que él era el elegido de Dios. Y entonces lo ungió como rey. Y lo ungió para que fuera el servidor. Lo ungió cuando tenía 30 años y duró 40 años reinando en el pueblo de Israel. ¿Eso para qué lo traigo a colación en esta mañana? ¿Eso para qué nos sirve espiritualmente? Para decir varias cosas. Primera, que Dios elige. Y que Dios a veces, muchas veces, y la mayoría de las veces, Dios no mira las apariencias. Entonces, había podido mirar al más fuerte, al más fornido, miró al más pequeño, al más débil de los hijos de Gesé para elegirlo como rey. Segundo, que a usted lo esté eligiendo Dios, que a usted lo está mirando Dios, que a usted lo está valorando Dios en su corazón. Y si eso es así, usted tiene que empezar esta jornada con ánimo, con la fuerza. El rey David le sirvió a Dios 40 años. Es cierto, ustedes van a leer la vida del rey David y van a encontrar que él tuvo dificultades, que tuvo deslices, que tuvo tentaciones y pecados. Pero siempre buscó el amor de Dios y pidió perdón y se reconcilió con Dios y empezó nuevamente su camino de la vida. Apréndale al rey David. Usted necesita de Dios. Usted es un ungido por el bautismo. Usted es una ungida por el bautismo. Usted tiene la gracia de Dios porque Dios la ama, porque Dios lo ama, porque Dios los eligió. Que la figura del rey David del Antiguo Testamento le haga pensar en el rey de reyes, que es Cristo Jesús el Señor, el Hijo de la Virgen María. Y que el Señor los bendiga y acompañe en esta jornada que ahora comienza. Buen día para todos. Buen día para todos.